Hola, bienvenidos. Soy tu amiga Marlette. Hoy vamos a estar hablando de tres productos que les encantan las limpiadoras de casa. En lo personal también me encantan y me gustan y siempre los he usado. No soy de usar muchos productos, son pocos los que yo uso. Y le estoy preguntando a mis compañeras de limpieza cuál eran sus productos favoritos. Y entre la mayoría de las chicas que les pregunté, coincidieron conmigo casi en estos tres productos. Hay más, sí, está el Clorox también, hay más productos. Pero estos son los tres de los cuales les voy a hablar hoy. Vamos a estar hablando de este producto para lavar el baño, que es el Soft Scrub. Este lo puedes encontrar en polvito, lo puedes encontrar en líquido. A mí me gusta en líquido, porque siento que a la hora de tallarlo como que no lo respiras tanto. Y creo que no huele tan fuerte como cuando viene en polvo, porque hay otro químico también que es como polvo y es súper bueno. Pero no me gustan en polvo los productos porque siento que los respiras, no sé, no me gustan. Lo prefiero así como tipo líquido. Otro producto, ese es la Magic Horizon del Mr. Clean. También sale muy, muy buena para quitar manchas, quitar mugre. Bueno, para todo sale súper buena. Ya muchas sabemos que el jabón de la Marcandau sale súper bueno para limpiar, para lavar los trastes, para desgrasar, para todo. Pero este que viene en spray está buenísimo para limpiar los vidrios. Sobre todo aquellos espejos donde está como, como que están engrasados. No sé si ustedes me entienden que a veces hay unos espejos que por más que le pongas el Windex, por más que lo limpies, como que no queda. Y yo batallo mucho con este espejo de esta casa. Siempre está como grasoso. A veces le paso, le he tenido que pasar alcohol. Y me tardo mucho, me llevo varios minutos aquí tratando de que me quede este espejo. Entonces, traté de hacerlo con el spray este del jabón Down. Y créanme, quedó muy, muy limpio. Es la primera vez que lo estaba usando así. Me lo recomendaron que lo usara para los espejos y que era buenísimo cuando batallamos con esos espejos medios grasientos. O yo no sé qué es lo que tienen, pero no quedan limpios. Y saben qué, me quedó bien bonito el espejo. Bueno, aquí yo le limpie, ¿verdad? Con la toalla seca. Le estuve quitando el exceso que eché de jabón. Después le tuve que pasar otra toalla limpia. No esta misma, sino otra seca. Y quedó bien bonito, bien limpio quedó. Así que sí, se los recomiendo. Inténtelo hacer, ya sea en tu hogar o sea en tu trabajo de limpieza. Y espero que les esté gustando este video y estos tips que te traje hoy. Recuerda que soy tu amiga Marlet. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Es gratis. Aquí vas a encontrar de todo. Vas a encontrar variedad de videos. Yo de verdad los hago con mucho cariño. Este trapo agarré otro seco limpio. Les dije para que quede limpiecito. Bueno, yo espero que te guste de verdad este video. Es corto y con estos tips que a mí me han servido, te los comparto según mi experiencia. Miren, si ven ahí. Ahí este le tuve que pasar más. Porque les digo que ese me da mucho trabajo. Pero hoy lo terminé a la mitad de tiempo de lo que lo suelo terminar. Porque siempre me da mucho trabajo este espejo. Pero sí fue muy buena idea usar el spray del Down. De este jabón Platinum. Algo así. Bueno, yo cuando no alcanzo los espejos. Este es otro espejo. Por cierto. Era otro baño ya. Este lo que hago es que lo pongo aquí en este palito. Y así puedo llegar hasta donde yo no alcanzo. Y miren, solo es el jabón. Y después le vamos a estar pasando en un trapo seco hasta que quede bien brillosito. La verdad que esto me relajo. Me relaja limpiar. Sí. Me relaja limpiar. Y bueno, a quien no le gusta. Ya más bien les gusta el final, ¿no? Ya cuando ya está todo limpio. Esa es la mejor parte. Bueno, bueno, bueno. Me despido. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Y nos vemos en el próximo videíto. Por favor. No olvides regalarme un like. Ver completo los comerciales. Porque ese le ayuda al canal a crecer. Y también gracias por tus lindos comentarios. A todos los nuevos suscriptores que están llegando. Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Te mando muchos saludos. Y recuerda que al que cree, todo le es posible. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!